¡Ahhh! 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 Secuestrada por un malvado profesor No sé qué jodidos ¡Ah sí! El doctor se llama el Dr. Fetus Este Dr. Fetus Me odia básicamente Se ha robado a mi novia Lo que hace es que me frustre Y yo quiera ir a rescatarla ¡Vaya! Vamos a intentar hacerlo Este... De una manera fácil De una manera sencilla Son algunos cuantos niveles Ya pasé hasta el nivel 11 Vamos a seguir en el nivel número 12 Este... Ok Si se fijan Este... Este tipo no puede tocar absolutamente nada Porque se muere Es tan sensible como un pedazo de carne ¿Se entendió la referencia? Ok Hasta aquí ¡Madre mía! ¿Sale? Ok ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¿Por qué me estoy tardando tanto? ¿Por qué me tardo tanto en este nivel? O sea, no lo entiendo En teoría es fácil ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Miren! ¡Qué sabrosito! ¡Un sabrosito! ¡Bien hecho! Llegamos con la novia Y... ¡Vámonos al siguiente nivel! Nivel número 3 ¿Aquí qué tenemos que hacer? Ok ¡Perfecto! Subo ¡Mmm! ¡Madre mía! Ok Ok Todavía no entiendo Qué es lo que tengo que hacer Muy bien Vamos a subirnos Ok Llegaste a la parte de arriba Tengo que evitar El serrucho Y miren Miren quién llegó Con su noviecita Rescato a la chica ¡Oh! 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 Esperen ¡Esperen! ¡Ah! Carajo Cuando rescato a la chica O a la novia de Meatball Meatboy ¡Oh! Llega otra vez el profesor Y se la lleva Vean Vean Aquí estoy Se la va a llevar Se la llevó otra vez Así hasta ir pasando Todos los niveles Jamás He llegado O sea Esto es literalmente nuevo Para mí O sea Esta parte es nueva ¡Ah! ¡Qué carajo! Jamás lo había jugado Por eso es que empecé Desde el nivel 11 Para adelante Para que Fuera lo más legal posible ¡Ah! Por dios No Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Es que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no puedo? ¿Qué no puedo? ¡Ah! ¿Qué está? ¿Qué? ¿Si vieron eso? ¿Si vieron eso? ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Si vieron eso? ¿Si vieron eso? Básicamente Se fue la luz O no sé Hubo un parpadeo de luz Sí me dio algo de miedito Este No quiero perder la paciencia Aquí Carajo No puede ser No puede ser O sea ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea No No puede ser ¿Qué carajo? Vamos 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 Venga 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 Procuraré Procuraré No desesperarme tanto Ay Pero no se puede Venga 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 Macho A ver ¿Aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si se fijan Ok Si vieron Si vieron Estudiando un poquito la situación Es como se puede llegar hasta Lo más lejos que se pueda A ver Aquí Nos tiran una cuchilla Nos escondemos Cuchilla Nos escondemos Oh Madre mía Ok Igual Cuchilla Nos escondemos Cuchilla Nos escondemos Y Novia Perfecto Ok Aquí está Una sierra girando Oh Perfecto Ok Ya sé que no tengo que brincar Con este girando Oh Venga Venga Oh ¿Qué fue eso? ¿Fue un conejito? No Puede ser Mató al conejito Oh Miren Nada más Mirenlo Cómo lo completamos Que somos Unos dos Ay Me están empezando A doler la garganta Ay No puede ser Ay No puede ser Que el carajo Ya llevo bastante rato grabando Lo que hace que me duele la garganta Ay No me concentré Lo suficiente Pero No pierdo la paz No Pero Así como Así como Así como puedo O sea Ni siquiera Me interesa hacerlo En poco tiempo Lo que me importa Es hacerlo Se pudo hacer Perfecto No sé en qué nivel Vamos Vamos en el número 19 Ok Yo creo que lo dejaremos Hasta el número 20 Completamos el número 20 Y Lo dejaremos Hasta otro video Ay Pero aquí ¿Cómo se tiene que hacer esto? Ah Perfecto ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¿Eh? Oh Madre mía Madre mía La sierra Solo que soy imbécil Soy un maldito subnormal Y No me doy cuenta Que Viene la sierra Aquí me tengo que esperar Perfecto Oh Madre mía Oh Mamma mía Mamma mía Ok Mamma mía Despacio 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 señora Mira Mira nada más Las skills hermano Las skills Las skills hermano Las skills Las skills hermano Las skills A ver Ok Creo que debo dejar De presumir mis skills Ahora Madre santa O sea ¿Quién fue el enfermo Que creó esto? ¿Quién fue el enfermo ¿Quién fue el enfermo De assistant a이었? ¿Quién fue el enfermo Dúh Ya, ahora ya no puedo pasar ni la primera parte. ¿Qué está pasando aquí? O sea, alguien que me lo explique. Alguien que me lo explique. ¡Oh, mira cómo pasé! ¡Mira cómo lo hice! Así es como se hace. Así es como lo hace Charlie. ¡Oh, sí! ¡Y la... el público aclama! ¡Charlie! 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 Y la ha comenzado en su bigote. En su bigote extraordinario. A ver, dejamos pasar esa navaja. Vámonos. Ok. Vamos a tener que dejar pasar esa navaja. Perfecto, corre. ¡Ah, con la burrita! ¡Ah, se puede ir más, 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 se puede ir más! Gracias, 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 gracias. Gracias si pude. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No saben, no saben la cantidad de veces que lo intenté. Fue, fue extraordinaria, fue extraordinaria. Bien, chicos, yo creo que por el esfuerzo me merezco un like, un me gusta en el botoncito de aquí abajo. Si les gustó el video, ya saben, pueden apoyarme mucho con algún comentario positivo o cómo puedo mejorar mis videos. Ya sabes, puedes suscribirte al canal para que estés enterado cada cuando subo video. Yo me despido, amigos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!